De vuelta a casa Contando estrellas Todo me da vueltas Mientras pienso en lo perdidos que estamos De vuelta a casa De madrugada Todo lo que digas Y la forma que lo digas no importa Dices otra vez Que no hay forma de hacerte Comprender Y es que a veces enloqueces Sin querer Mientras que yo salgo corriendo de ayer Si no vas a venir Avísame pronto Que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar Toda esta situación Si no vas a venir Avísame pronto De vuelta a casa De vuelta a casa De madrugada Casi todo lo que digas Solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar Toda esta situación Nadie puede darme cuenta Como tú Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero olvidar Quiero olvidar Toda esta situación Si no vas a venir 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 Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Gracias.